¡Vamos allá! ¿Quieren la domadora? El público lo pidió. ¡Vamos, Richi! ¡Vamos, Richi! ¿La de la domadora o la de Basta y a de Jenny Rivera? Yo estoy muy contento de estar con ustedes. También gracias a mi equipo de trabajo, también denle un aplauso de partido. Aquí dice, Richi, oye, ¿me tiene su cuerpo? Porque ella tiene este equipo de trabajo. Le digo, pues todos tenemos, todos tenemos equipo de trabajo. Y estoy feliz, estoy feliz a pesar de todo, mis reyes. ¡Y arriba, Monclova! ¡Arriba los bailes! ¡Aquella le gusta el tequila, para sanar las heridas. No le gusta que le hablen de amor, menos que la domina. No le gusta el tequila, para sanar las heridas. No le gusta que le hablen de amor, menos que la domina. No le gusta que le hablen de amor, menos que la domina. ¡Aquella, na-na-na-na-na-na! No le dene, semi-la, semi-la. No le dene, semi-la, semi-la, semi-la. Se siente una desesperación. ¡Que suerte se siente. ¡El calor, de cañón, de moleto, que va de frisa! Y ella me da unas caricias. Y después me quita la camisa. Y ella me da unas caricias. Y después me quita la camisa. a ella le gusta el tequila para sanar las heridas a ella le gusta el tequila para sanar las heridas a ella le gusta el tequila para sanar las heridas a ella le gusta el tequila para sanar las heridas a ella le gusta el tequila para sanar las heridas a ella le gusta el tequila para sanar las heridas en amor en whereas es a sentimientos nosшь y esa 강 este Mi Me 32 Ella es La Champió al Jedi Es un amor Porque ella es mia, mia, mia. Ella es mia, mia, mia Ella me gusta sentirla Que dos suena las heridas No, no le gusta tíbela También te amo Pero menos que la punti Ella le gusta la guía Para salvar la felicidad, no le gusta que le hable de amor, menos que la domine Soy el Richie ¡Hop Company! ¡Fuerte un aplauso para Richie Briseño! De último momento nos puso un show aquí en su crew A veces es bueno regresar a nuestros tiempos, imagínense cuando andaba, antes que yo, pues me hacían reconocido Andar con ustedes así, en esos eventos, en las plazas, batallando Humildemente Batallando a veces para encontrar una oportunidad Y en verdad mente, con ustedes me identifico mucho, a pesar de todo lo que yo he pasado en esta vida Muy bien, muchas gracias Richie, muchas gracias por...